Buenas tardes, mi nombre es Aguilar Daniel García Galvis, estamos conformados por un grupo de Física para las Ciencias de la Vida y les vamos a exponer el movimiento circulatorio uniforme. Mi nombre es Camilo Andrés Quintero. Mi nombre es Carlos Daniel Pinilla Guerrero. Mi nombre es Angelicef Mesa. Buenas tardes, hoy vengo a hablarles un poco acerca de un tema de Física que se llama Movimiento Circular Uniforme. En Física, el movimiento circular uniforme describe el movimiento de un cuerpo con una rapidez constante y una trayectoria circular. Aunque la rapidez del objeto y la magnitud de su velocidad son constantes, en cada instante cambia de dirección. Les voy a explicar un poco sobre algunos conceptos básicos de este tema, como lo son el ángulo. El ángulo abarcado en un movimiento circular uniforme es igual al conciente entre la longitud del arco de circunferencia recorrida y el radio. El ángulo lo podemos representar de la siguiente manera. El ángulo puede encontrarse ya sea reemplazando el periodo o reemplazando la frecuencia. El periodo se representa con la letra T mayúscula y la frecuencia con la letra F minúscula. Bueno, el ángulo con el periodo lo tenemos como 2pi sobre el periodo y con la frecuencia lo tenemos en 2pi por la frecuencia. Luego tenemos la velocidad angular, que es la variación del desplazamiento angular por unidad de tiempo. El periodo. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. El tiempo, la unidad de tiempo se representa en segundos o en minutos dependiendo del problema o el ejercicio que iremos a desarrollar. Y la frecuencia, pues se representa con la letra F, como ya la repetí, es el número de vueltas que la partícula realiza en la unidad de tiempo. La unidad de tiempo, pues, puede ser segundos o minutos y se mide en hercios, en revoluciones por minuto o RPM, o también en vueltas sobre segundos. Cabe recordar que la frecuencia y el periodo son dos unidades recíprocas. Es decir que al multiplicarse siempre van a dar como resultado uno. Muy bien. La velocidad tangencial o lineal es la que se determina en el borde del círculo. La velocidad tangencial la podemos representar con la letra B por T, o solamente la letra B. Y, pues, se compone de la letra S sobre el periodo. La letra S significa el arco. El arco, que es la distancia que se recorre, pues, en un periodo o en una vuelta. Y el periodo, pues, lo que ya les había dicho anteriormente. Muy bien. Esta es la fórmula de la velocidad tangencial, pero de una manera más resumida. Es decir, podemos encontrar la velocidad tangencial multiplicando la velocidad angular o el ángulo por el rayo. Por último tenemos la aceleración centrípeta, que es la aceleración que apunta siempre al centro de la circunferencia. La aceleración centrípeta la podemos representar con la letra AC minúscula y, pues, se puede hallar de dos maneras, o se puede encontrar de dos maneras. ¿Qué puede ser? Con la velocidad tangencial, o sea, la velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre el radio o la aceleración centrípeta igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Bueno, este fue básicamente el tema teórico. Ahora los dejo para que continúen con mi compañero, quien les va a profundizar un poco más sobre el tema. Bueno, mi nombre es Albert Daniel García Galvis. Hoy vengo a dar tres ejemplos de lo que viene siendo el movimiento circulatorio uniforme que nos podemos encontrar normalmente en nuestra cotidianidad. Bien, el más común que podemos encontrar vendría siendo el ejemplo de las manecillas o la trayectoria que realizan las manecillas del reloj en el día. Bien, sabemos que el reloj cuenta con tres manecillas básicas que vendrían siendo la horaria o que marca las horas minutera, como su nombre lo indica, que marca los minutos y la segundera, que marca los segundos. Bien, la manecilla horaria tiene un periodo y traza un movimiento circulatorio uniforme en un periodo de mediodía o doce horas, lo que es lo que tarda en dar una vuelta completa al reloj. La manecilla minutera tarda sesenta minutos, una hora o tres mil seiscientos segundos en dar una vuelta completa al reloj y definir su trayectoria. Y la segundera tarda un minuto o sesenta segundos en dar esta misma trayectoria. Ese es el ejemplo más común que podemos encontrar a nuestros alrededores o en nuestra cotidianidad. Un segundo ejemplo que les traigo hoy del movimiento circulatorio uniforme viene siendo el movimiento o la trayectoria que realizan las cabuelas de una rueda de la fortuna que nos podemos encontrar en parques temáticos o de atracciones. Como ven, ella va cambiando de posición mientras va cambiando de dirección y va describiendo un movimiento circular. Otro ejemplo de movimiento circular uniforme que podemos encontrar también en parques de diversiones tendrían siendo los carruseles. Bien, el último ejemplo que les vengo a traer, el movimiento circular uniforme, viene siendo el movimiento de las llantas, sea de una bicicleta, una motocicleta o un carro, etc. Estas ya sabemos que van rodando a medida en que se va avanzando y así como funcionan los demás ejemplos, cualquier punto que se esté analizando de la llanta va a describir trayectorias iguales en tiempos iguales, cambiando de posición y de dirección a medida que se va avanzando. A continuación los dejo con mi compañero que les va a dar algunos ejemplos más precisos del movimiento circular uniforme. Como segundo ejercicio vamos a merecer un cuerpo gira con un movimiento circular uniforme durante 8 segundos a una velocidad de 8 pi rayones sobre segundo. Como ya habéis dicho, al dividir esto en 3, los ángulos encontrados ya serán iguales, así que vamos a encontrar el ángulo que tenemos acá. Empecemos. Tenemos que el ángulo es igual a velocidad por tiempo. Tenemos que la velocidad es igual a 8 pi rayones sobre segundo y tenemos que el tiempo es igual a 20 segundos. Ahora, reemplazando esta una fórmula, tenemos que ángulo es igual a 8 pi rayones sobre segundo por 20 segundos. Cancelamos unidades y multiplicamos 8 por 2 que da 16. Lo que tenemos es que ángulo es igual a 160 pi rayones. Esta sería una solución sencilla. Pero, digamos, si nos preguntan las revoluciones que tiene este sistema, ahí tendríamos que hacer nuevamente una equivalencia. Tenemos que una vuelta equivale a 2 pi. Entonces, ¿cuánto equivale a 160 vueltas? Hacemos una regla de 3, 160 por 1. Esto lo dividimos en 2 y esto nos daría igual a 80 vueltas. Entonces, ¿qué sería lo que la vuelta es que haría el sistema en los 20 segundos? Continuando con el movimiento circular uniforme, uno de los experimentos que realizamos es un vinilo. Es un instrumento viejo donde se colocaba el CD anteriormente. Los materiales que utilizamos son básicos. El cartón, un motor que está acá en la parte de abajo, está forrado, y una pila de 9 voltios. Al conectar la pila, este genera un movimiento circular. Le voy a pedir la colaboración a un compañero para contar las vueltas, cuántas vueltas realiza el vinilo en 3 segundos. Ahora sí, dieron 7 vueltas en 3 segundos. Esto da 2,33. Su frecuencia es de 2,33 Hz por unidad de segundos. 2,33 vueltas por unidad de segundos. Y para calcular la velocidad, se mide el radio, aquí tengo marcado, y el radio es de 9,5. Entonces, la velocidad es 2 pi por 9,5, que es de radio, sobre 33. Esto nos da 25,61 metros sobre segundo. Este es un pequeño experimento del movimiento circular unicornio. Muchas gracias.